Recuerda acá, la familia Elizalde no puede mover un solo dedo sin el permiso de Franco Santoro. ¿Y Aurora no te dijo nada? Sí. Me pidió que le dijera a Santiago que no la buscara. ¿Por qué? No me lo dijo. Pero si no la buscas y la encuentras pronto, Aurora puede estar corriendo un gran peligro. Yo estoy dispuesta a ayudarte en lo que quieras. Y lo siento, pero no hagan esperar a su padre. En este momento los necesita a su lado. ¿Qué pasó? ¿No? Obregón mandó la foto de Liliana. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿De qué? Pues que estar enamorado no es un requisito indispensable para ser feliz. Sí, sí, lo recuerdo. Y también te dije que estoy enamorada de ti. Pero ahora cada minuto que pasa soy más y más y más y más y más y más feliz. ¿Cuándo llegó esto, papá? Hace un rato. Obregón lo mandó a mi correo. Bueno, ¿y qué se supone que tenemos que hacer ahora? Según su nota, Obregón solamente va a entregarnos a Liliana si Bárbara lleva al embarcadero el dinero que exige. ¿Pero por qué Bárbara? Hija, eso es lo que dice la nota. Que ella tiene que ir sola a dejar el rescate en la lancha que va a encontrar en el lago de los venados. Eso dice. ¿De verdad le vamos a hacer caso a ese tipo? Mi amor, es la vida de Liliana que está en juego y no podemos correr el riesgo de que ese desalmado le haga algo si nosotros no cumplimos sus exigencias. Pero antes de cualquier cosa, yo debo cumplir con mi promesa de hablar con Franco Santoro. A ver, a ver. Recuerda acá. La familia Elizalde no puede mover un solo dedo sin el permiso de Franco Santoro. Cami, creo que no te gustó mi sorpresa. No, sí, sí, me encantó. Lo que sucede es que pues me sorprende. No me esperaba un recibimiento así. Es lo menos que puedo hacer. Nadie habría hecho por mí lo que tú estás haciendo. ¿Fuiste a hablar con mi tío? Sí, sí fui. Y tu tío es un tipo muy extraño, ¿sabes? Ay, para nada. Ven. Solo es un poquito estricto y exigente. Ah, ¿un poquito? Sí, compréndelo. Él tiene un gran compromiso moral con mis papás. Porque les juró antes de su tumba que me iba a cuidar. Pero, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué qué me dijo? ¿Ah? Este, pues me dijo que tú y yo, pues... Pues que nos tenemos que casar. Le exigí que se tiene que casar. ¿Y Camilo aceptó esa condición? Parece ser Casey. ¿Quién entiende los Elizalde? Hey, hey, hold your horses. Un momentito, Eduardo. No te veo contento. ¿Eh? Deberías de estar brincando de gusto porque tenemos a Camilo Elizalde aquí en un puño. ¿Eh? Claro, claro. Me alegra. Ah. ¿Sólo eso? Ajá. Pero... ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué me gustaría verdaderamente saber? ¿Qué? ¿Hasta dónde vamos a llegar con este juego? Más bien, a mí me gustaría saber... ¿Qué te pasó a ti en casa de los padres de Yerka? Nada, nada. Bueno, nada de lo que no sabíamos que iba a pasar. Ajá. Aparte de que ya está decidido que tú eres el padrino de bots. Bueno, sí, sí, sí. Pero, Eduardo, te recuerdo una cosa. Lo de Camilo es una tontería. Es un juego. Lo que yo quiero saber ahora es hasta dónde vas a llevar tú esa farsa. El matrimonio con Yerka es un hecho. Ah. Eso voy a hacer porque eso es lo que quiero hacer. Cabeza, permíteme ayudarte, Damián. A la cama, a la cama. ¿Te vas a caer? ¡Ah! Espérate. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ayúdame con la pierna, por favor. Una, dos. ¡Ah! ¡Que no me toques, Fernanda! ¿Cómo? ¡Perdóname! Santiago. Llévate a tu mano. A ti sí te hace caso. Ay, Damián. Te cayó mal la bebida, Damián. Mira, te vas a lastimar, Damián. Cálmate ya, ¿sí? Ya cálmate, por favor. Damián, no tomes. Damián, no me mires. Voy a ir a ver a Franco Santoro. Ya. Ven acá, ya, ya. Ahí está, Rafa. Quédate, tranquilo. Suéltame. No pierdas de vista a tu hermana. Que si nos descuidamos, también no la van a robar. Damián, quédate. ¡Ah! Fer, no se lo puede dejar solo ni un momento. Ya lo sé. No te preocupes, Hernanda. Yo cuido a Damián en lo que tú te ocupas de lo de Liliana. Ay. Tu papá ya nos contó a Aníbal y a mí lo que está pasando. No te preocupes. Gracias. Sí. Damián. Damián. Borracho, no borracho. Necesito que hablemos. Damián. Damián. Ay. ¿Me estás diciendo que lo del dichoso matrimonio no te parece un absurdo? Sí. Por favor, Lovely. Estamos hablando de casarnos. De comprometernos hasta que la muerte nos separe. Y eso a mí me parece totalmente ridículo. Discúlpame. Camilo, estás hablando de mí y de lo que ha pasado. Entre nosotros, Lovely, no ha pasado absolutamente nada. ¿Nada? ¿Te parece poco que yo esté viviendo en tu departamento? No, 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 no. Tú no me estás entendiendo a mí. Ay, te entiendo perfectamente. Lo que tú quieres decir es que no hemos hecho el amor. Exactamente. Entonces, el que yo no me haya ido a la cama contigo significa que no soy nada para ti. Lovely. No te pongas así. Yo no quise decir eso, por favor. Ay, pero lo dijiste. Hasta que no me vaya a la cama contigo no voy a significar nada para ti. Claro que no, Lovely. Mira, para mí el sexo no es lo más importante en una relación. Para nada importante. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? Para mí, bueno, pues... La comunicación, el respeto, tú sabes. Pues acabas de hablar muy mal de mi tío Steve. Y eso solo demuestra que no me estás respetando. Perdóname. Yo no quería hablar mal de él, perdón. Pero lo que pasa es que estamos en el siglo XXI. Y tu tío piensa que vivimos allá, en la Edad Media. Pues yo pienso igual que él. A mí sí me importa mi reputación, Camilo. Y me parece que lo mejor que una mujer puede hacer es entregarse solo al hombre que ama. Y si ese eres tú, no voy a dudar en hacerlo. Cami, ¿te parece anticuado? Lovely, pues francamente sí, caray. Yo pensé que tú me veías como una mujer decente. Pero ya veo que no. Lovely, claro que no, mi amor. Claro que no. Ah, ah, ah. No, ah, ah. A inter�, a inter裝, a inter 들어garse solo al hombre. Donos, a interza, a intervín de su Piecer. Pasas a estar, no. Martellismo Pack. Esperamos al mismo tiempo. Asa estar.